Explico cómo es el contado con liqui. El contado con liqui es cuando vos determinás el precio del paralelo. ¿Cómo se determina? Tomás el precio de un bono en pesos acá en Argentina contra ese mismo bono en Estados Unidos en dólares y ahí te sale implícito el precio del dólar. Entonces cuando vos compras los bonos acá y sube el precio en pesos y los vendés en Estados Unidos, baja el precio en dólares, el tipo de cambio que es el contado con liqui sube. Entonces, ¿qué hace? Ponen regulaciones para que vos no puedas salir del peso y no puedas comprar dólares. Eso lo que hace, hace que aumente la cantidad de pesos que tenés vos en el bolsillo. Ahora, sucede que hay algo que se llama impuesto inflacionario, que vendría a estar dado por la tasa de inflación multiplicado por todos los pesos que tenés. Si vos arrancó el año y tenías 100 pesos y la inflación fue el de 50%, perdí un 33% de poder de compra. O si se duplicaron los precios, valen la mitad tus pesos en el bolsillo. Eso se llama impuesto inflacionario. Lo que vos perdés por quedarte con los pesos en el bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? Te aumentan la base imponible del impuesto inflacionario, porque te obligan a tener más pesos y te cobran más impuesto inflacionario, que es un impuesto no legislado, que es un robo. Por lo tanto, la medida es inmoral. Aparte, ¿por qué es inmoral? Porque en el fondo vos no demandás pesos porque es una basura que pierde el valor, que no sirve para nada, y es una forma de que vos puedas preservar y defender el valor de tus ahorros. Quiere decir que tiene que ver con tu consumo futuro. Ahora, la pregunta es, si vos te ganaste honestamente la guita, ¿por qué, digamos, el gobierno tiene que determinar en qué la podés ahorrar o en qué no? Y segundo, o sea, te obligan a demandar una moneda que va a perder poder adquisitivo, o sea, con lo cual te están robando vía el impuesto inflacionario. O sea, ¿me entendés que tiene un montón de violencia la medida? Es decir, entonces, esos que agarran y dicen que yo estoy loquito porque quiero cerrar el Banco Central, digamos, o sea, están a favor de estos chorros que nos sacan 5 o 6 puntos del PBI con impuesto inflacionario. No solo eso, Viviana. Digamos, cuando vos corregís en la historia monetaria argentina, desde que tenemos Banco Central, 1935, cada vez que la tasa de inflación superó el 20%, perdés un punto 58 de crecimiento. Si eso lo corregís en la historia argentina, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos, o sea, seríamos una potencia mundial. No solo eso, además, el impuesto inflacionario es un impuesto al pobre, golpea más fuerte a los sectores vulnerables. Y como muy sabiamente dijo Jorge en un momento, cuando dice, apareció esta regulación y el dólar de 172 saltó a 179, al subirte el precio de los alimentos, tenés más indigentes y tenés más pobres. Es decir, previo a la final, el Banco Central, a instancias de un gobierno liberticida, estaba condenando a más argentinos a la pobreza y a la indigencia. ¿Te das cuenta? Ahora vengan a defenderme el Banco Central, inmorales, defensores de políticos chorros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!